Voy a empezar, dejaré para el final lo de si los presupuestos son con IVA o sin IVA. Eso lo dejaré para el final. Ustedes han hecho una chapuza, y una chapuza además que le está rondando la vulneración de la ley. Dice que si nosotros fuésemos, que si la oposición fuésemos músicos seríamos horribles. Pues si usted fuese contratista sería nefasto. ¿Qué quiere que le diga? Si usted defiende que las esposas o las mujeres de los funcionarios no tienen que tener restringidos sus derechos más allá de lo que la normativa establece, que no hay ninguna incompatibilidad, es un problema suyo. Defiende usted lo que crea oportuno. Se lo tengo que decir con toda crudeza. Vamos a entrar en el tema del contrato sin IVA, aunque según usted es extra presupuestario. Mire, señor consejero, ustedes han hecho un contrato para la gestión de la comunicación del operativo de incendios, un contrato que es de prestación de servicios y un contrato que, por ende, tiene que llevar obligatoriamente aparejado el 21% de IVA. El tema del IVA y el tema del contrato. Mire, ustedes quedan en guerra con un tema absolutamente técnico. Usted, que es jurista también, ¿usted qué cree? ¿Que en la ley del IVA no excluye determinadas actividades de IVA? Hay determinadas actividades sin IVA, de IVA y sin IVA. Por lo tanto... Señor Fernández, le llamo al orden. Por lo tanto, punto uno, no todas las prestaciones de servicios o las actuaciones de un contrato conllevan IVA. Ustedes, en el momento de formalizar la adjudicación, lo hacen constar así, pero cuando lo adjudican, lo hacen exento de IVA, sin tener ni un solo documento que justifique esa exención de IVA. Posteriormente, cuando ustedes quieren deshacer el entuerto y cuando la contratista empieza a girar recibos incluyendo el IVA, ustedes se dan cuenta y pretenden desfacer el entuerto. Y pretenden desfacer el entuerto hasta que la intervención delegada de la Consejería de Medio Ambiente les dice que no, porque lo que ustedes querían hacer contraviene la ley de contratos de la Administración Pública. Y usted, que es juez y que es un brillante abogado, debería saberlo, consejero, debería saberlo. Y, posteriormente, cuando la intervención les para la maniobra que ustedes querían hacer para que la persona adjudicataria, que casualmente es la mujer de un funcionario, pudiese... No perdiese el dinero que le quedaba por no facturar con IVA, encontramos que es la intervención la que para, la que para su orden. Y, a da y de ahí, ustedes tienen que, finalmente, hacer una orden que da marcha atrás a todos. Tengo delante el dictamen del Consejo Consultivo 380. ¿Es cierto o no que ustedes adjudicaron el 14 de febrero un contrato tal y como dice el dictamen que se adjudicó y se formalizó con exclusión del IVA? Lo dice en la página 3 de este dictamen. ¿Miente o no miente? ¿Es cierto o no que no se puso objeción hasta noviembre, cuando, en octubre...? Señoría, es una pregunta, no es una reflexión, ni es una reflexión suya. Escuetamente, le ruego, señoría, que haga... Le ruego, señoría... Estoy en el uso de la palabra. Me respeta, por favor. El reglamento determina que usted puede hacer escuetamente una pregunta. No es una afirmación, no es un análisis, ni es sí o no. Es... Realice la pregunta y el consejero le contestará. Escuentamente, por favor. Si es cierto o no es cierto. Es la pregunta. Yo creo que eso es una pregunta. Se contesta sí o no. Vamos, a mí, en gramática, esto me enseñaron. El informe recientemente publicado de que ninguna de las grandes capitales... Sí. La pregunta. La pregunta. Pero, para que haga la pregunta... No, no. Esto no determina que usted tiene que analizar o expandir su... Tiene que hacer la pregunta, escueta, y el consejero le contesta. Bueno, bien. Pregunta, escueta. Bueno, señor Egea, pues le contesto, le voy contestando a su... No pregunta, sino intervención. Podría haber compartido, a lo mejor, la intervención con su compañero. Pero, bueno, han querido hacer dos intervenciones. No pasa nada. El contrato, lo que diga el consejo consultivo o los antecedentes, de hecho, me firmo y ratifico lo que digan. Porque no es más que una relación de los antecedentes que obran el procedimiento. Por lo tanto, ese informe del consejo consultivo que ustedes dicen enmienda la plaza a la consejería, lo que hace es ratificar lo que hace la consejería, que es lo que le propuso al consejo consultivo, si consideraba que era correcto. Y no hay más que decir. Señor consejero, la Junta oferta el contrato sin IVA. Se lo voy a repetir. Pero lo adjudica con IVA obligatoriamente. Ustedes lo tienen que adjudicar con IVA obligatoriamente, si el objeto del contrato está sujeto al impuesto. Entonces, ustedes no pueden aceptar una factura sin IVA. Usted, consejero, que es juez y que es un brillante abogado, lo que no me puede decir a mí, que también soy licenciado en Derecho, seguramente no tan brillante como usted, pero lo que usted no me puede decir a mí es que si a la Junta de Castilla y León le facturan algo sin IVA, se ponen a silbar. No, señor consejero, no. Es que ustedes tienen responsabilidad. Ustedes no se pueden poner a silbar. O sea, primero tienen que ir a la inspección tributaria. Porque que a ustedes les facturen una factura sin IVA, ustedes no lo pueden aceptar. Que usted es juez. Y debería ser también de Derecho Tributario. Y la oferta en las licitaciones es sin IVA. El IVA va aparte. El IVA no tiene nada que ver. Alguien licita una obra y licita por el importe. El IVA es otra cosa. Si una persona oferta sin IVA, quien tiene que saber su relación subjetiva tributaria no es la Junta, es el ofertante. Y que es así. Por lo tanto, mire, usted siga por ese camino, sigan con la información que se ha salido y donde sale, y sigan sin conocer de lo que hablan, pero el camino es muy corto porque la norma es la norma y las cosas están hechas como tienen que estar. Le decía si estos presupuestos vienen con IVA o sin IVA. Yo creo, señor consejero, que usted debe asumir responsabilidades políticas por esa restricción del contrato sin IVA, que en su día usted defendió a capa y espada y que después el Consejo Consultivo, en un dictamen que es un auténtico varapalo para su consejería, a instancia del Consejo Consultivo, su señoría, ha instado una orden para deshacer ese contrato, para cancelar ese contrato. Esto implica la asunción expresa de que el primer contrato que ustedes formularon y realizaron sin IVA es un contrato que está hecho de forma alegal, que está hecho de forma defectuosa y creo que eso debería conllevar responsabilidades políticas. No sé si es el momento de que ustedes den más explicaciones de las que han dado hasta el momento. Pues el contrato se formalizó siguiendo los procedimientos administrativos establecidos en toda la ley, y ha terminado su vigencia dentro de los procedimientos también que establece la ley. Ya, pero no van a explicar cómo es posible que se licite un contrato con un impuesto que lleva aparejado el 21% de IVA, porque es obligatorio en los contratos de prestación de servicios, y que llegado el momento de firmar y formalizar, se elimine este impuesto sin que se haya justificado de ninguna manera, y que después el consejero haya intentado compensar el IVA que era obligatorio y que se había eliminado y que tenía que pagar la concesionaria mediante una orden que no era legal. Pues como le digo, el procedimiento que se ha salido tanto para la formalización del contrato como para dar conclusión al mismo ha sido el procedimiento que establece la norma. Pero reconocen que lo han hecho mal, ¿no? Si le digo que hemos hecho bien el expediente y que hemos hecho bien el procedimiento de conclusión y conforme a la ley, es que el procedimiento está conforme a la ley y además con el informe favorable del Consejo Consultivo. Hombre, ¿no estará tan bien cuando se ha pedido un documento que avale que la adjudicataria estaba exenta de IVA y no existe? ¿No estará tan bien, no? Pues eso significa que actuamos conforme a la ley. No, no, no. El informe lo reclamé yo. Y la Junta reconoció que no había ningún informe para eliminar ese IVA. No había ningún documento que lo avalase. Luego no se hizo bien. Pues demuestra también que somos transparentes y que el expediente está a disposición de todo aquel que lo pueda solicitar. Bueno, si no lo llego a pedir, desde luego, esto no se sabe.